Hola, estudiantes. Es Brandon Brown Quiere un Perro, capítulo 7. Una visita al doctor. Sí, doctor, dice la mamá de Brandon en el teléfono. Brandon está enfermo. Se hice pipí en la cama. Y se hizo pipí y popo en el piso. Pero hay más. Se imagina que es un perro y hace ruidos de perrito todo el día. No quiere salir de su dormitorio y pasa todo el día solo en su dormitorio, haciendo ruidos del perrito. Brandon tiene mucha, mucha vergüenza. No quiere ir al doctor y no quiere decir que se hizo pipí y popo en el piso. ¡Qué vergüenza! Su mamá tiene razón. Los perros causan muchos problemas. Sí, doctor, dice su mamá por teléfono. Ajá. Sí. Ok. A las cuatro. Gracias, doctor. Adiós. Brandon está en cama y el perrito está en el closet. El perrito hace ruidos y Brandon imita el perrito. Mmm, wow. Mmm. La mamá de Brandon está en su dormitorio y está muy preocupada. Brandon, tú vas a ir al doctor. Ok, mamá, le dice Brandon, frustrado. El doctor dice que es importante dormir, así que no vas a salir de este dormitorio, le dice su mamá con voz preocupada. Ahora, el perrito hace ruidos fuertes. Inmediatamente, Brandon imita el perrito y hace ruidos fuertes también. Mmm, wow. Mmm, wow. Brandon, cálmate, le dice su mamá, muy preocupada. Duerme, Brandon. Sí, mamá. Quiero dormir. Duerme, duerme bien, le dice su mamá y entonces sale del dormitorio. Mamá, llama Brandon. Cierra la puerta, por favor. Su mamá cierra la puerta y Brandon salta de la cama. Ve al closet para recoger al perrito. Lo recoge y entra a la forteza. Los dos pasan todo el día en la fortaleza. A las tres y cuarenta y cinco de la tarde, o a las cuatro menos quince de la tarde, la mamá de Brandon lo llama. ¡Brandon! ¡Vamos al doctor! Brandon recoge al perrito y lo lleva al closet. ¡Adiós, Denver! ¡Regreso pronto! Le dice Brandon a su perrito. Brandon está preocupado. No quiere aboniar a su perro, no quiere ir al doctor, y no quiere decirle a otra persona que hizo pipí y popo en el piso. ¡Oh, qué vergüenza! En la clínica, el doctor le hace un examen completo. El doctor les hace muchas preguntas a Brandon y a su mamá. Brandon ve el reporte médico y tiene mucha vergüenza. El reporte dice, Brandon Brown va a cumplir nueve años en dos días. Se hizo pipí y popo en el piso. También hace ruidos de perro. Su mamá está preocupada. Dice que no es normal en Brandon. ¡Ah, qué vergüenza! El doctor continúa el examen y al final dice, Hmm, es posible que Brandon tenga un virus. ¿Un virus? exclama su mamá. Es posible, pero no es un virus serio. Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños para Brandon en dos días, le dice la mamá de Brandon, preocupada. ¿Cancelamos la fiesta o hay medicina para curarlo rápido? No, no hay medicina. La cura es dormir. Brandon y su mamá salen del doctor en silencio. Su mamá está preocupada y Brandon está frustrado. Él no quiere cancelar su fiesta de cumpleaños. Y no quiere dormir tampoco. Está completamente frustrado. Su mamá tenía razón. Los perros realmente causan muchos problemas.